Plantearle esta situación. Resulta ser, justamente con lo de los periodistas, de que están siendo sometidos a espionaje, que Pegasus, que López Obrador los está acosando, ya lo mencionabas, Ricardo Rafael, que su nombre completo en realidad es Ricardo Rafael de la Madrid, es sobrino de Miguel de la Madrid, me parece que primo de Enrique de la Madrid, que se trata de nada más y de nada menos que el prospecto más decente, y eso que ya es decir mucho, que tendría el PRI para la sucesión presidencial en el 2024. La situación está en que hoy Kenia López Rabadán, en el Senado de la República, utilizó la tribuna no para hablar del tema que le concierne, que es justo el asunto de si hay militarización, que si se va a expandir el periodo de las Fuerzas Armadas hasta 2028, etc. No, utilizó parte de ello para defender a Ricardo Rafael. Si te parece, vamos a ver, no por mucho, ahí se lo encargo a la producción, nomás unos 20, 30 segundos, qué fue lo que dijo Kenia López Rabadán, y luego contarte qué fue lo que dijo Ricardo Rafael de lo que dijo Kenia López Rabadán sobre esta situación. Vamos a ver, escuchar. Se han defendido la verdad. Han dado pruebas de que espían al periodista Ricardo Rafael y en lugar de que el presidente haya hoy hecho una declaración pública para decirle a Ricardo Rafael y a los demás periodistas, perdonen, disculpen, no se les va a volver a espiar el lugar de decir el presidente de la República que es inconstitucional, ilegal, pero sobre todo inmoral espiar a los periodistas, ¿qué creen que hizo? Ya, 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 ya. Bueno, el punto está en que justamente en lo que dice Kenia López Rabadán, que Ricardo Rafael está siendo víctima de ello. Este video lo publica Kenia López Rabadán y Ricardo Rafael dice de forma textual, maestro, Agradezco las elocuentes palabras de la senadora Kenia López Rabadán en defensa de la libertad de expresión y contra el espionaje, dice Ricardo Rafael. La más reciente entrevista que le hicieron a Ricardo Rafael dijo que posiblemente esté yendo próximamente a la mañanera. ¿Te imaginas un escenario donde Ricardo Rafael fuese a la conferencia matutina del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y si se sucediera un debate, una interlocución, como lo ha hecho con Pedro Ferri Cejar, como lo ha hecho con Jorge Ramos, como lo ha hecho con Denise Dresser y con sin número de periodistas vinculados a la derecha, Jaime? Sí, a mí me encantaría, a mí me encantaría que hiciera acto de presencia el señor Rafael, Ricardo Rafael, en la mañanera. Mira, yo creo que durante mucho tiempo, querido Manuel, nos vendieron a gigantes con pies de barro, a líderes de la opinión, a líderes de opinión, porque es interesante, no te lo creas, no creas que no, es interesante de dónde surge Ricardo Rafael, es sobrino de Miguel de la Madrid, un hombre que, sobre todo allá en sus últimos años, fue muy maltratado por el sistema político, cuando el hombre le daban ataques de sinceridad y revelaba cosas del poder político, sus hijos, sus propios hijos, le daban pambas, pambas, y le decían, no, no digas más, papá, ¿por qué? Entonces yo creo que Ricardo Rafael ha crecido en un entorno de cuchara de plata, en una cuna realmente bastante bien prodigada. Entonces, generalmente en México, en México vemos como, que es el caso de muchos, por ejemplo, el caso del hijo de Jesús Silva Herzog, Jesús Silva Herzog Márquez, el caso de Ricardo Rafael, es decir, esta gente que sin haber pasado por el terreno del periodismo de a pie, es decir, yo, por ejemplo, nunca hice una guardia con Ricardo Rafael Márquez, nunca tampoco compartí una cobertura con Ricardo Rafael, y mira, que en mis cincuenta y tantos años he coincidido con mucha gente, no, esta gente heredó las tribunas, porque son hijos de tribunos, de políticos, heredaron estas columnas de casi, casi por derechos dinásticos, ¿no? Porque mi papi fue fulanito, porque mi tío fue fulanito. No te imaginas cuántos casos de estos hay, ¿no? Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Alberto Peláez, el corresponsal, que fue corresponsal de Televisa en España, como su padre, don Joaquín Peláez, que siendo corresponsal de Televisa, le hereda el cargo a Alberto, que era muy jovencito cuando se lo pasa el papá, que estaba, se lo heredó en vida, porque el padre habló con Jacobo para pasarle, ¿eh? ¿saben? El testigo, y Alberto, sin ninguna experiencia previa, heredó el cargo de corresponsal. Yo soy de aquellos reporteros que se abrieron paso desde abajo, cubriendo guardias de todo, hice, yo he hecho mi vida de todo, de todo, prensa, radio, televisión, agencia, he hecho de todo en mi vida. Entonces, ciertamente, Ricardo Rafael ha sido un personaje que en esta carrera como periodista ha tenido una enorme ventaja de salida, y lo que es más, ha sido encumbrado y presentado como uno de los mejores periodistas, ¿no? Entonces, si este periodista que se dice que es tan importante, que es, digamos, primo interpares, superior a muchos de la perrada que andan por ahí, se presenta a la mañanera para cuestionar al presidente sobre su caso, pues que lo haga, ¿no? Que lo haga y que realmente despliegue sus dotes de buen hacer como periodista. Ante un presidente que, ¿qué te puedo decir, Manuel? Un presidente que ha sido capaz de domesticar a un tigre como Donald Trump, que ha sabido lidiar con Joe Biden, que ha sabido capotear a un Jorge Ramos, a una Denise Dresser. Bueno, el presidente ha lidiado, ha toreado en no sé cuántas plazas, y esto de que dicen que vaya Ricardo Rafael, pues, ¿qué? Yo recuerdo a un Manuel cuando mucha gente, incluido gente del Servicio Exterior Mexicano, se oponía a que el presidente fuera a Washington para la entrevista, la visita con Donald Trump. Muchos de gentes decían, no, que no vaya, que el presidente, Trump lo va a maltratar, nos va a humillar a todos los mexicanos. Y yo me acuerdo que yo hablaba con esta misma gente, gente que estaba en Washington, con el esposo del embajador, Agustín Gutiérrez Canet. Yo le decía a Agustín, ¿qué poca confianza le tienen a su presidente? ¿Qué creen que el presidente es un pueblerino? ¿Qué creen que el presidente es un muñeco de pim pam pum que se va a dejar a la primera? Pues, no. Y yo creo que ese es el problema que ha tenido la oposición y medios de comunicación que se le han lanzado todos los días a la yugular del presidente. No saben con quién están tratando. Lo siguen tratando con enorme falta de respeto. Lo siguen tratando casi, casi como si fuera un campesino advenedizo a la política. Lo han tratado como un naco. Lo han tratado como lo peor. Entonces, yo creo que no estaría de más. Yo creo que incluso, imagínate tú nada más, querido Manuel, una mañanera con todos presentes en la primera fila. Carlos Lore de Mola, Raimundo Rivapalacio, Enrique, perdón, Ricardo Rafael, Denise Dresser, Carmen Aristegui, Luz Zuckerman, you name it. Tú di cualquiera. Te apuesto que el presidente nos ofrecería un espectáculo sin igual. Así es que menos que no nos espanten, que no nos espanten. Y yo creo que tenemos un presidente que por primera vez en la historia no solamente es capaz de responder si acaso se ha leído un libro, dos libros o tres libros, sino que tiene una inteligencia política sobresaliente. Así es que que siga, que sigue el show y a ver que que consiguen en esta campaña para tratar de, sabes, de joderle, jorobarle el carisma y el buen nombre al presidente de la república. Que siga el entierro entonces, querido Jaime. Querido Jaime, te agradezco mucho tu tiempo, tu presencia en el estudio virtual aquí de Sin Censura, en la poderosa señal de Sin Censura. La gente está solicitando, está preguntando por tus redes sociales, pero hay que recordar que no es apto para todos, no es apto para cínicos. ¿En dónde? ¿En dónde te podemos encontrar, querido Jaime? Muchas gracias, querido Manuel. Me da mucho gusto verte ahí al frente de los fierros, como dice el chente. Me da mucho, mucho gusto. Este, y sí, te agradezco mucho que hagas mención a nuestro espacio. Es no apto para cínicos. Véanos todos los días a partir de las 14 horas no apto para cínicos. Denle a la campanita para que les notifique. También síganos a través de nuestras redes sociales en arroba Jaime Journo y también a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras, del gran periódico La Jornada. Un abrazo, Manu, y nos vemos mañana. Un abrazo del tamaño de Saturno, maestro. Nos vemos más pronto de lo que usted cree. Cuídese mucho. El maestro Jaime Hernández hablando con nosotros, Sin Censura, aquí en la poderosa señal de Sin Censura Media. Y quien ya llegó...